Esto es Teclado Latino Bala esta cumbia muchacha Baila con una guaracha Vienen de los barrios más unidos Vienen de tus barrios preferidos Yeah, 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 yeah Baila esta cumbia muchacha Baila con una guaracha Vienen de los barrios más unidos Llega de tu barrio preferido Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Baila esta cumbia pariente Baila con toda tu gente Llegan de los barrios más unidos Vienen de tus barrios preferidos Yeah, 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 yeah